Hola que tal, es el Nubro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarles a desbloquear a Pegasus y a los hermanos Paradoja Desgraciadamente yo ya estoy en una fase alta y bueno ya los tenía desde hace mucho por evento Pero al parecer para desbloquearlos primero hay que llegar a la fase número 13 del mundo normal Ojo, no debe ser del mundo de GX sino del mundo normal de Duel Monsters Y bueno una vez que llegamos a esa fase nos darán sus misiones de desbloqueo Ahora ustedes me han hecho preguntas sobre las misiones de Pegasus más no de las de Paradoja Así que nada más haré algunas de Pegasus pero si tienes dudas de algunas de Paradoja Me lo puedes dejar en los comentarios y yo te las contestaré Incluso podría hacer un video en caso de que sea necesario Pero bueno, las preguntas que me han hecho de Pegasus son Primero conseguir dos victorias con remontada contra Pegasus usando a Yami Yugi Y la otra es emplear dos cartas de trampa de contraefecto dos veces en un duelo Entonces lo que haremos será poner unas cuantas cartas de trampas de contraefecto Así que primero vayan a buscar, filtrar, mágicas y trampas Y aquí pueden poner trampas de contraefecto Y ahí sí, ya pueden ver todas las cartas de trampa de contraefecto que tienen ustedes En este caso voy a poner algunas que tengo Nada más que me bajen puntos de vida Como estas dos Y bueno, una de las más comunes que se usa es esta Provedencia definitiva ya que puedes negarle cualquier cosa Incluso un monstruo de efecto Pero bueno, más bien es para negarme a mí mismo Porque él casi no va a tener cartas de magia y trampa Y ya que me voy a enfrentar a un Pegasus más débil Así que vámonos directo al duelo Me enfrentaré al Pegasus de nivel 20 No estoy seguro si tengo que luchar contra alguno en específico Pero no importa, funciona de la misma manera Este, ahora para la victoria con remontada Lo que debemos hacer es Ganarle en el turno en que nosotros tengamos menos puntos de vida que él Que quiero decir Que podemos empezar un turno nosotros con 3.900 de vida Y nuestro oponente con 4.000 Y en ese turno que empecemos con menos puntos de vida que él Ganarle Y así nos contará como evitar contra montada Ah mira, perfecto Empecé con 2, 3 cartas de contra afecto Muy bien Lo que puedo hacer es Poner esta carta boca abajo Para negarle algo La convocación Esta carta boca abajo Y esta carta boca abajo Y voy a dejar que me ataque Ok, coloca una carta mágica Derecibamente no tengo cartas mágicas en la mano Para negársela 2 cartas mágicas Convoca un monstruo Ah No sé por qué no me dejó Bueno, no importa Activaré torbellino de tacua Y me negaré mi mismo torbellino de tacua Ah, y también puedo negarme la misma carta de magia Digo, de trampa Así que vamos a hacerlo De una vez Listo, aquí nada más he activado una carta de contra afecto Porque las otras me las negó Pero ya tengo una victoria asegurada De victoria con remontada Así que Y una vez Hagamos esto Perfecto, me va a intentar atacar Pero niego Bueno, no se lo negué Más bien le reduje su Perfecto Una carta de trampa Le vamos a reducir un poco sus puntos de vida Al cabo que sigo teniendo 1000 Tengo menos que él Y ahora sí Vamos a ganarle con victoria con remontada Desgraciadamente no voy a poder usar Las dos cartas de contra afecto Pero no hay problema Ahora sí Esta es una victoria con remontada Porque yo empecé mi turno Con 1000 puntos de vida Y él tiene 2000 Así que Boom Y ahorita en los puntajes Va a decir victoria con remontada No es necesario que tengan exactamente un número Así que sí Y bueno Las de contra afecto Simplemente es usar dos cartas de contra afecto Nada más No hagan lo que hice yo Que es este Encadenarlas Bueno Ahora vamos a hacer otra Nada más para que vean Una victoria rápida De Vamos a ver Si esta vez me salen Mejores monstruos Para ganarle rápidamente Y que vean victoria con remontada Ok perfecto Ah mira Si se va a salirme Se pone esta carta boca abajo Esta carta boca abajo Y vamos a dejar que no se ataque De esta manera Estos pueden atacar directamente Pero Por si las dudas Los dejo El ataque Refuerzos Boom 1200 Perfecto Ahora sí Lo convocaré Obviamente Él no hará nada Lo más es que se ponga Moda defensa Perfecto Así Simplemente Para deshacerme De sus monstruos Como digo Simplemente Con que empiecen Con más vida que él Ya es suficiente Miren Por ejemplo Ahorita Voy a empezar mi turno O sea Aún voy a robar Y tengo menos puntos de vida Que él Tengo 2800 Y él tiene 4000 Entonces ya con que gane Este turno Ya me contará Como victoria con remontada Así que eso haré Rápidamente Destruyo todo Y le hago los 4000 Listo Ahora sí Les mostraré Victoria con remontada Bueno Las cartas de contraefecto Simplemente es usar Dos cartas De contraefecto No importa Que sean diferentes En el mismo duelo Ya con eso Ya hacen ese reto Ahí está Victoria con remontada 2500 Vean Victoria con remontada Perfecto Y bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal También compártelos Con sus amigos Si creen que les sea útil Y nos vemos En la próxima Bye